Hola, me llamo José Luis, vivo en Castellón, en la comunidad valenciana y llevo como 7-8 años de experiencia en el mundo del trading. Decidí unirme al programa de mentoría de Rafael porque después de probar con muchos cursos durante todos estos años no conseguí obtener una rentabilidad suficiente como para tener ingresos extras a mi trabajo. Y bueno, después de conocerlo mediante Telegram, estar al corriente un poquito de su curso, de su programa de mentoría, decidí empezar con ello y la verdad es que me pareció un programa muy sencillo, muy fácil de entender, con una estrategia muy clara y muy sencilla y la verdad es que desde que terminé el curso apenas llevo unas semanas probando con esta metodología y los resultados han sido increíbles. La verdad es que a día de hoy, después de ver los resultados que he obtenido en tan solo una semana, me inspira una confianza increíble. Yo solo tengo ganas de continuar las próximas semanas invirtiendo en todos los pares de divisas y conseguir obtener unos buenos resultados que es lo que hasta ahora la verdad no había conseguido. La verdad es que como objetivo al principio solo me planteaba obtener unos ingresos extra a mi trabajo para afrontar todos los gastos que tengo en casa, con la familia, poder salir de viaje, bueno, lo típico. Y tras ver los resultados y las posibilidades que me da el poder ser bastante rentable tras ver la estrategia que nos ofrece Rafael, la verdad es que ahora mismo no quiero ponerme objetivos, pero sí ser realista y saber que esto tiene que ser poco a poco, tiene que ser progresivo y que no voy a hacerme rico en un día, pero bueno, sí voy a intentar trabajar para conseguir obtener primero unos ingresos extra y con el tiempo unos ingresos totalmente más grandes a los que quizás se pueda obtener al empezar con el trading. Y nada, después de lo que he dicho, 7-8 años en el mundo del trading, creo que es la primera vez que recomendaría a alguien un curso realmente, porque hasta ahora todos los que había hecho, pues algunos me han gustado, otros más, otros menos, pero a la hora de la verdad es muy difícil, a algunos te requiere estar muy encima del comercio para ser rentable, te implica muchas horas, te quitan horas de trabajo, horas de la familia, y con esta estrategia la verdad es que con unos poquitos minutos al día, pues nada, dejas que el comercio siga su curso y la verdad es que se obtienen unos resultados increíbles. Así que la verdad es que por primera vez, como he dicho, sería la primera vez que recomendaría al 100% un curso y nada, si lo estáis escuchando, pues animaros porque vale realmente la pena. Un saludo.